Muy buenos días, buen día para la señora concejala, para los señores concejales, las personas que nos ven por las redes sociales. Vamos a inicio a la sesión plenaria convocada para hoy 10 de diciembre de 2017, correspondiente al periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde de Villavicencio. Muy buenos días para el señor secretario, por favor, sírvase, le dé el orden, llama la lista para verificar cuorón decisorio. Buen día, señor presidente, buenos días, honorables concejales, buenos días, honorable concejala. Sesión plenaria extraordinaria, diciembre 10 de 2017, acta número 216, Albornoz, Barragán, José Ramiro, presente, Alejo Cano, Escar Armando, ausente, Beltrán Nor, Miguel Giovanni, ausente, Bobadilla, Piedradita, Fabián Alberto, presente, Carreño, Pedraza, Carlos, Carlos, presente, Castellano, Romero, Darwin, ausente, Coque, Chávez, Walter, ausente, Cuellar, Pulido, Héctor, Alfonso, presente, González, Sosa, John Freddy, presente, Harman, Ortiz, Juan Felipe, presente, Hernández, Parrado, Jorge Alejandro, presente, León, Tiria, hasta la Carolina, ausente, Murcia, Rojas, Danieliza,ías, presente, Pineda, Panqueva, Natalia, presente, Poveda, Garzón, José Humberto, presente, Rey, Rey, Mario, Germán, presente, Ok, presente, Rincón Hernández, Sález Alfredo, presente, Cerrato Ladino, Carlos Julio, ausente. Señor Presidente, el cuero un decisorio. Confirmado en el cuero un decisorio, por favor, llama a la lista, por favor, lea el orden del día para someterlo a consideración de la plenaria. Orden del día. Primero, llamada a la lista y verificación del cuero. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 213 de 2017. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor Presidente. Ha sido leído el orden del día. Se somete a consideración de la plenaria. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Aprueba la plenaria del orden del día. Leído. Aprobado, señor Presidente. Continuemos. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 213 de 2017. Acta número 213 de 2017. Diciembre 7 de 2017. Hora de inicio, 7 y 58 AM. Presidente Óscar Armando Alejo. Siendo la 7 y 58 AM, da inicio a la sesión plenaria extraordinaria y solicita al Secretario General llamar a lista para verificación del cuórum. Primero, llamado a lista. El Secretario General encargado, doctor Omar Yesidio del Trangutierrez, inicia saludando a todos los presentes. Confirma que hay cuórum. Acta número 213. Llamado a lista, sesión plenaria extraordinaria del 7 de diciembre de 2017. Ha sido leído título y encabezado del acta 213 de 2017. Leído el título y el encabezado del acta 213 de 2017. Se somete a consideración de la plenaria. Se abre la discusión. Sigue abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Aproba la plenaria. El acta leída. Aprobado, señor presidente. Sigamos. Cuarto, lectura, documentos y comunicaciones. No hay documentos y comunicaciones erradicados, señor presidente. Sigamos. Quinto, proposiciones y asuntos varios. En este punto, señores concejales, me permito aclarar que para mañana en comisión de presupuesto, después de plenaria, mañana lunes 11 de diciembre, proyecto de acuerdo 033 y 035, comisión de presupuesto, después de plenaria y seguidamente, comisión conjunta para darle trámite al proyecto 034. Continuemos. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día. Se levanta la sesión a las 8 y 23 de la mañana. Y se cita para mañana, lunes 11 de diciembre del 2017, a las 7 y 30 de la mañana. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias.